Carros de combate y nuevos reclutas. En Hungría, el primer ministro Víctor Orbán prosigue su enorme inversión en material militar y advierte del peligro de la afluencia de inmigrantes de Oriente Medio. Este sábado presentó el vehículo de combate alemán Lynx, con ametralladora y misil antitanque. El año que viene recibirán 46 tanques de este tipo y en 7 años fabricarán más de 170 vehículos así. Sí. Existe un enorme peligro. En el este las armas truenan y la guerra hace estragos. Y en el oeste una cantidad incontable de armas fluye hacia el frente. Y por si fuera poco, Europa está asediada por cientos de miles de inmigrantes ilegales. Y en nuestras fronteras del sur hay además grupos armados que recorren los campos, declaró el primer ministro Orbán. Orbán pretende crear una fuerza disuasoria para blindar sus fronteras ante la crisis migratoria. Para 2028, Hungría aspira a contar con 30.000 soldados en activo. Se espera que el país asigne un gasto de defensa nacional récord en 2022 de más del 1,7% del PIB, rozando el objetivo del 2% fijado por la OTAN. Gracias. Gracias.